Este emprendimiento básicamente es de hermanos, esto debido a que nosotros, nuestros abuelos nos han enseñado a lo que venía a ser el mate y a través de lo que nuestros abuelos nos han enseñado, nosotros hemos visto la necesidad de implementar lo que viene a ser el tema de montar lo que es el 3D ya que generalmente se consumía en calabazas, en acero, nosotros hemos querido dar algo que a través de la imaginación pueda ser algo más divertido el hecho del mate el mate como tal tiene muchas propiedades y científicamente está comprobado de que el mate como tal sirve para lo que es la salud para las personas que tienen estrés, personas sedentarias, ya que el mate puede ser un suplemento diario en el cual el organismo y el bienestar puede ser muy bueno además de que con nuestros diseños en 3D puede ser que se genere mucha expectativa invitamos a todos a que vengan a la feria 3.6 con la mejor predisposición y la imaginación al máximo ya que aquí puedes encontrar todos los diseños que la imaginación a uno le permite con diseños únicos y diseños que nos han estado representando mucho tiempo además de que nos hace recuerdo a nuestras pies, a nuestros momentos e imaginación única que nos permite con los 3D los esperamos en el pabellón amarillo, está el número 15, anímense al mate, anímate la paz, ciudad de movimiento, gobierno autónomo municipal